Muchachita con su cuadro da la vuelta Hola amigos, les habla Henry Fiol Y quiero invitarles que sigan siempre en sintonía con este tremendo programa Swing Antillano con el único Saoco Juega Villar Amigos salseros, que bueno, a mi me place mucho en el corazón Encontrarme con un hombre new yorkino Puertorriqueño, italiano, colombiano del planeta Un hombre con mucha trayectoria y ante todo un hombre con un corazón muy grande Henry Fiol, bienvenido a Swing Antillano con Saoco Muchas gracias Saoco, un placer estar contigo y todos los televidentes en el Swing Antillano Juega Villar Juega Villar, bueno que bien Maestro, yo me echo mucho esa pregunta Usted tiene dentro de su sangre, de los pies a la nariz, una mezcla italiano, puertorriqueño, new yorkino ¿Cómo es eso? Bueno, mi papá era difunto ahora, pero nació en Ponce, Puerto Rico Mi mamá nació en Nueva York, pero de padres del sur de Italia Entonces tengo una mezcla de arroz y avizuela y espagueti Esa es una mezcla bien buena Bueno, creo que sí, ¿por qué no? Bueno maestro, esa niñez suya que se da allá en Nueva York o en Puerto Rico Si yo me crié en Nueva York, sí, yo no, yo me crié en Nueva York Desde pequeño, esa niñez ¿cómo fue? Bueno, yo soy hijo único Y no tenía hermanos con quien jugar en el apartamento Y entonces yo pasaba todo el tiempo libre cuando no tuviera en la escuela En la calle jugando con mis amigos En ese entonces los niños jugaban mucho en la calle Había un sinnúmero de juegos callejeros que jugábamos Entonces yo jugaba siempre en la calle Y fue una niñez muy bonita en Nueva York En la calle de Nueva York ¿En Manhattan? En Manhattan, sí Bueno, y entonces cuando usted nos dice que no tiene hermanos Sus estudios, sus padres Me imagino que sus padres lo adoraban y lo veneraban a usted ¿Cómo fue ese transcurso dentro de su niñez y su adolescencia Tanto en la ciudad de Nueva York con sus padres y su gente? Bueno, mis padres me apoyaron mucho Porque antes de ser músico yo estudié artes plásticas Mi ambición era ser un pintor Y yo fui a la universidad Me gradué con título en arte plástica Comencé como maestro de arte plástica en la escuela católica Y también trabajé como asesor para los niños con problemas de comportamiento Y drogas, etc. en la escuela pública también Y mis padres me apoyaban en todo, tú sabes Lo que pasó conmigo fue Después de haberme graduado de la universidad Y cuando yo llegué a conocer el ambiente Ese mundo elitista Esotérico de arte plástica Las galerías, los cocteles, las exposiciones Lo rico que compraban las pinturas Me sentí como un pez fuera de su agua Saoco, ¿entiendes? Entonces pues siempre me gustaba la música Y no sé, poco a poco me viré para el camino de la música Al principio como conguero No como cantante Pero después de poco a poco Llegué a ser cantante con el grupo Saoco Pero entonces yo viendo maestro Que usted cuando estaba viendo los Van Gogh Los Picasso, los Rembao Cuando estaba viendo a Diego Rivera Toda esa cuestión Todo ese arte en el barrio Sojo En la ciudad de Nueva York Usted sintió que realmente en su toque y en su vida Lo que existía era la música Pero sus padres tienen tendencias musicales Bueno, en el lado de mi mamá Han habido músicos Tengo un tío abuelo Que fue un excelente flautista Él se graduó del famoso conservatorio Juilliard En Nueva York Y llegó a hacer el primer flauta De la orquesta de Warner Brothers Que hacía las películas en Hollywood También era el primer flauta De la Sinfónica de Los Ángeles Era uno de los mejores flautistas ¿Flautistas se dice? De los Estados Unidos Hermano de mi abuela ¿Entiende? Entonces han habido actores Músicos Todo en el lado de mi mamá Del lado italiano En el lado puertorriqueño Han sido más negociantes y todo Y yo diría que cualquier talento que yo tenga En la música En el arte Y todo eso Creo que eso viene del lado italiano Esos italianos tienen un arte fantástico Imagínese Sofía Loren Mágica y encantadora Eso es una mujer bella De verdad Y don Carlos Ponte Bueno El hombre de la suerte El hombre de la suerte Don Carlos Ponte Maestro Entonces Vámonos a meternos amigos Salseros En un campo Musical Bueno Y entonces Su adolescencia Se va yendo Y usted llega A Puerto Rico Y Se reúne con su amigo William Millán ¿Quién es el de la idea? Vamos a crear una orquesta ¿Usted o William Millán? La orquesta Saoco Número uno Yo nunca he vivido en Puerto Rico Lo de Saoco Eso surgió en Nueva York Porque en Nueva York En ese entonces Los años 60 Los años 70 Había una Gran subcultura Latina Todavía la hay Pero Era más fuerte En ese entonces Entonces pues Yo tenía unas composiciones Muy típicas Al estilo Son cubano Así Entonces yo quería Formar un conjunto Que tuviera ese estilo Bien típico cubano De los años 40 y 50 De Cuba Entonces Junto con mi socio William Millán Excelente bajista Formamos el conjunto Saoco Y ahí fue que Que yo me inicié Como cantante Al principio Yo tocaba la conga Y cantaba a la vez Con Saoco Pero eso no se veía Muy bien Entonces Buscamos un conguero Y yo seguí Como cantante Pero siempre He seguido Como conguero Este En el show Que yo hago Hoy en día Siempre hay un tema La última rumba En el fin del show Donde yo hago Mi solito De conga También Los trabajos discográficos Que se dan Con el grupo Saoco Yo recuerdo Su primer trabajo Discográfico Sonó mucho Pero recuerdo Que cuando se empieza A dar Y usted saca El trabajo En el cual Usted Empieza a plasmar Que Nueva York Donde perro come Perro Y por un perro A uno lo cogen Y lo desguazan Empezamos nosotros A sentir La fuerza Que se venía Con un hombre Que todavía Me ha hecho Mucho la pregunta No A veces No le parece a usted Que suena despectivo Cuando le dicen Que es el único blanco Que canta como un negro Bueno Número uno Este Ese tema Ahora me da pena Eso no fue con Saoco Eso fue Después de Saoco Cuando Con mi primer LP Con el sello Sal Como solista Pero Con respecto Al apodo Ese Un disquero En Bogotá En los años 80 Unió Dos LPs En uno Y lo lanzó Al mercado Bajo el título El blanco Con voz de negro Blanco que canta Como negro Algo así Y ese estilo Ese apodo Pegó En Colombia Y Todavía sigo Con ese apodo No sé Si es por el estilo Que llevo En el canto Como yo Soy conguero Y Muy amante De la rumba Y ese fraseo En el canto Que viene De la rumba No sé Si será Por eso O Será De pronto Por la mala Pronunciación Mía Que trago Las S Y las R No sé Pero me he quedado Con ese apodo De la rumba